Una cámara corporal captó la desgarradora escena en la que se escucha a un hombre pidiendo ayuda en el zoológico de Naples en Florida, mientras oficiales corren a auxiliarlo. Al acercarse se ve que un tigre lo tiene agarrado del brazo izquierdo a través de una cerca. Los oficiales intentan separar al animal y se escucha a uno de ellos pedir un tranquilizante. Pero al no lograr apartarlo, un agente dispara. El tigre suelta al hombre, un empleado de limpieza de 26 años. Poco después, el animal falleció. Echo era un tigre malayo de 8 años, una especie en peligro crítico de extinción. Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles. Los policías respondían a una llamada al 911. El zoológico estaba cerrado y según la oficina del algoasil del condado de Collier, cuando ocurrió el incidente, el trabajador que fue atacado traspasó una barrera y metió la mano a través de la cerca del lugar donde estaba el tigre. Fue entonces que el animal lo mordió. El empleado no tenía autorización para estar en esa zona y ahora podría enfrentar cargos criminales. Nunca hemos tenido un incidente con este tigre. Nunca ha pasado algo así en el zoológico, dijo una representante del lugar. Y nunca una persona había violado una cerca de barrera y se había puesto en una situación así. Aseguró que cuando el zoológico está abierto al público, hay un comandante de incidentes presente, alguien a cargo de los animales, un tirador de plomo y un dardo de plomo.